Estoy súper contenta. Y es que a veces parece que la política en Aragón no sirve, ¿no? Que no sirve la política regional. Y sin embargo, hoy os traigo un ejemplo de que sí, que sirve hacer política en Aragón y que se puede hacer distinto. Como sabéis, hace unas semanas, casi un mes, salió una convocatoria del Ministerio en la que Aragón quedaba fuera de la inversión que se iba a hacer para llevar Internet al medio rural. Desde el departamento entendemos que esto era un despropósito absoluto y nos pusimos en contacto con el Ministerio, me estuvimos hablando, mandando cartas, en conversaciones y finalmente conseguimos que se comprometieran a arreglarlo. Y hoy lo han hecho. Hoy han sacado una convocatoria extraordinaria antes de que acabe el año para llevar Internet a nuestros pueblos, a ese Aragón despoblado y a todas esas zonas donde se ha llegado con Internet de baja calidad. Y yo estoy súper contenta. Porque a veces desde el Ministerio y desde Madrid no se ve lo que necesita nuestra tierra. Y no se ve muy claro que es esto de desplegar Internet o llevar Internet al medio rural. O no se entiende que haya pueblos con 20 habitantes. Por eso es fundamental que se nos escuche, que haya política local. Y además, estoy muy contenta porque además de sacar la convocatoria, nos vamos a reunir con el Ministerio el día a día para contarle todo esto, para seguir trabajando, para asegurar que igual que las grandes ciudades tienen Internet, pueden teletrabajar y pueden hacer este ocio del siglo XXI, también en los pueblos de Aragón se puede hacer. Pero hoy, hoy me voy a dormir tranquila con lo que hemos conseguido. Gracias. 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 Gracias.